Los 5 Tests Psicológicos Más Utilizados en las Entrevistas de Trabajo Dichas pruebas se utilizan para ayudar a determinar la capacidad profesional de los candidatos, conocer su personalidad y evaluar sus aptitudes, confirmar la información que se obtiene durante la entrevista y evaluar el potencial. Tranquilo. No se trata de cosas del otro mundo, son test muy sencillos. Entre los tests más comunes se encuentran. El test del user, el cual también es conocido como de los colores, y tiene la misión de obtener información sobre la personalidad. Consiste en la elección de un color en respuesta a una determinada pregunta, la cual define tu personalidad frente a algún problema o tus sentimientos frente a la vida, también define tu grado de estrés o frustración al fracaso. Para tener éxito debes elegir los colores que realmente tengan tu atención, iniciando con los colores primarios, y finalmente los oscuros, ya que estos últimos son relacionados con malas reacciones. El test de Rorschach, manchas, uno de los más típicos donde se te muestran una serie de láminas con manchas y mencionas lo ves en ellas, la velocidad para responder indica cómo reaccionas ante nuevas situaciones, y lo mejor es responder lo más obvio, no te vayas por respuestas extrañas, pues darás una mala impresión. El test de hábitos y personalidad, es de los considerados importantes ya que mide tus capacidades y hábitos, si eres organizado, sistemático, entre otros. Este test puede variar según la empresa, pero en sí consiste en realizarte una serie de preguntas, si te gusta soñar despierto, si hablas mucho de ti mismo, si trabajas y aprendes de manera empírica, si eres más visual, etc. Ojo, aquí no hay trampas ya que lo único que necesitas es responder de manera sincera. El test gráficos, es de los más clásicos y consiste en dibujar algo que te soliciten, obviamente no medirán tu capacidad para dibujar, sino lo que dice ese dibujo sobre ti, obviamente se trata de tu personalidad, por ejemplo te piden dibujar una persona bajo la lluvia. Lo ideal es que dibujes de manera vertical, la persona al centro de buen tamaño, con sus facciones y bien detallado, así como el paraguas y la lluvia. También podrían pedirte un árbol, el cual te representa, así que realiza un árbol que demuestre fortaleza con tronco grueso, la copa es tu mente e imaginación, así que no olvides las hojas y tallos, no olvides poner un piso, pero nunca raíces porque representan a rago. Los test psicotécnicos, también llamados de inteligencia, son pruebas diseñadas para evaluar tus capacidades, inteligencia, pericción, memoria y atención para realizar tareas relacionadas con un determinado puesto, estos tienen un tiempo determinado y son evaluados en aciertos, errores y rapidez. Entre las aptitudes más importantes a considerar son, aptitud verbal, numérica, espacial, razonamiento abstracto, atención, concentración y retención. Estos son de los más conocidos, pero existen un sinnúmero de pruebas, incluso las mismas empresas realizan sus propios tests según el puesto a desempeñar. Lo ideal es que vayas decidido a ganar la vacante, de notar seguridad y tranquilidad, que ni la entrevista, ni los tests sean un impedimento. Suerte. Gracias.